¡Piernita para aquí! ¡Piernita para allá! ¡Moviendo la cintura! ¡Pam, pam, pam! ¡Piernita para aquí! ¡Piernita para allá! ¡Moviendo la cintura! ¡Pam, pam, pam! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Métela! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Sácala! Sácala, sácala, sácala Sétela, métela, 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 métela Sácala, 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 sácala Bounce Yo sigo dándole vuelta al mundo Copiaste Mujer, padre, to the day Música de otro planeta Piernita para aquí Piernita para allá Moviendo la cintura Pam, pam, pam Piernita para aquí Piernita para allá Moviendo la cintura Pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala Bounce Move your body to the beat Move your body to the beat Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam El Chepo Música de otro planeta Ingenio Dance, 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 dance Move your body to the beat El Chepo Move your body to the beat Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, métela, sácala Bounce Move your body to the beat Yo sigo dándole vuelta al mundo Copiaste Move your body to the beat Música de otro